muy buenas chicos como están siendo venido de sus amigos y ahora sí ya llegamos al vídeo del chisme más grande vale estos chicos pues es una información sacada ya saben como siempre reddit por no decir su nombre pues al parecer se acaba de soltar realmente la razón de por qué el viajero pues no sabemos esto repito solamente es información soltada no sabemos si realmente se vuelve real se va a volver un mini venet a qué me refiero con un mini venet no sabemos realmente si va a funcionar como un venet pero sí que me da esperanza todos sabemos cómo funciona el bonito deben en que básicamente pasa su daño en ataque a otros compañeros básicamente su ataque base lo pasa a otros personajes con los cuales pues bueno incrementa su daño además de que obviamente el cura a través de la cantidad de vida que tenga si no mal recuerdo y pues bueno hablando de eso pues he puesto que es básicamente el viajero va a ser un mini venet por qué razón va a ser un mini venet porque al parecer la señora arconte o el señor arconte que vaya a estar en la región pues al parecer nos va a terminar dando una noces y por fin ahí que hay ahora sí ponga el siu cristo este fadet y por fin al parecer vamos a volver un puto arconte no creo que nos vayamos a hablar con te pero sigue por fin después de si de cinco putas naciones que estuvimos peleando las no si al parecer por fin vamos a lograr tener una la cual va a ser curiosamente la noces de fuego y es en ese momento cuando finalmente se va a venir el desmadre que ya había comentado en otro bien es decir al tener una no si quiere decir que actualmente vamos a entrar a una etapa donde vamos a hacer partícipe de la historia al tema recuerden que una noces y la hemos conocido desde que conocimos a 20 es el símbolo en general de la nación y el símbolo que va a demostrar el poder de la persona más poderosa de esa región en este caso si nosotros nos quedamos con esa noces siempre y cuando llegue a funcionar quiere decir que probablemente nos permita activar de manera generalizada cierto poder en el viajero el cual cuerden ya tenemos prácticamente casi todos los elementos excepto el crío que nos han bendecido con él recuerden también esta situación porque les digo que puede volverse un arconte el viajero entre comillas porque recuerden que aquellos que tienen acceso a una noces una visión que en este caso nosotros no tenemos una visión en general de algún elemento pero sí que hemos accedido a los elementos de otra manera pues resulta que uno de los descendidos curiosamente vale es arte o es una pieza de cada de todas las piezas de de las gnosis que quiero decir con esto que si la persona que era el poder intermediario entre el estia arconte es un descendido y resulta que nosotros somos un descendido que pasa si mezclas uno más uno pues nos va a dar dos probablemente ese esa no se termine dándonos algún poder y bueno restaurando a lo mejor ese nuestro poder que teníamos al inicio antes de entrar a teibat podría ser una opción o pues simplemente podría ser un blog pide a nos dieron una basura así mira la tengo y díganos va a punto vamos por él y nos manden a nos manden a medio mundo para que nos quiten la noche con lo cual obviamente tomando en cuenta uno de los vídeos de las últimas partes que fuimos a visitar en la suma raiden dijo que iba a haber algún motivo por el cual probablemente iban a terminar yendo a la guerra y qué mejor motivo que resulta que tu amigo pues tiene una gnosis la cual todo mundo bien sobre todo los los batuis y sobre todo los abisales vale porque obviamente ellos ven como malos a todos los arcontes así que chicos yo tengo la noche y resulta que las naciones les han quitado su noche no creo lógico que no creo lógico que o celestia o el abismo o los batuis diga deja de la noche y ya por lo cual pues básicamente si bien puede que no tomamos el poder del arconte en sí pues sí que vamos a tomar pues bueno su símbolo de representación y qué mejor forma de quitarle el símbolo a una nación que quitando de sumas así que eso probablemente nosotros no vamos a querer entregarla porque es lo que el viajero lleguen los fatuis como puede hacer tartaglia o ésta arlequino les diga hoy dame tú no si no te mato no creo sinceramente no creo porque bien ya sabemos que tiene cierta amistad con arlequino y cierta amistad con tartaglia probablemente sean dos personajes que se volteen contra los fatuis además de otros muchos tantos que pues bueno si bien no hemos tenido trato 100% bien con ellos pues sí que han terminado teniendo ayuda de nosotros y probablemente se vayan a desatar para defender al viajero en este caso raiden ya sabemos que es una que se va a voltear nuestro lado porque prácticamente no nos confirmó vale la gira que prácticamente está con nosotros dudo que se vaya a voltear con los malos y foca los que es una de las que también cuento como parte de nosotros precisamente por la extrañable relación que tenemos dudo que son y yo ni todavía lo tengo en la en la en la cuerda floja en mi mente porque bueno por lo del contrato que nos dijo que alguien había prohibido que nos dijeran no sé si son de al final se va a voltear pero que sí probablemente son y se termine volteando del lado de nosotros y prácticamente ya tendríamos a todos los arcontes exceptuando porque no sabemos si me ubica pues lógicamente que me ubica te va a dar la la gnosis lógicamente confía en ti entonces probablemente maúdica también se venga con nosotros nos quedaría haber todavía 20 si bien tenemos una buena relación con 20 y pues bueno nos quedaría todavía la otra la otra señora así que chicos volviendo al tema porque ya me fui por otro lado este si termina siendo cierto esto de que el viajero se vuelva un mini venet me parece una jugada lo twist de quien sin impact sobre todo para que se vuelva realmente ahora sí utilitario el viajero recuerden que anemo una basura pero ni se diga solamente para hacer pues electro si bien funcionaba pues básicamente era como era el dicho que dijeron cuando estábamos en la suma el viajero electro prácticamente la batería de mi batería el dentro el personaje dentro del viajero que no lo terminó usando mucho pero mucha gente dijo que era muy bueno vale no lo terminó usando no lo probó tanto y luego el día tanto como para decir que sí funciona y en el caso de el viajero hidro pues una poquito básicamente vale una copia barata pero no sé tampoco se sirve que tampoco lo probamos y nos queda pues bueno básicamente 22 tipos de viajeros elementales el cual sería el fuego y el crío lógico en la nación de fuego no creo que nos vayan a poner un viajero todo cagado pero todo se vale y nos quedaría el crío que ese pues yo creo que a lo mejor nos lo darán de una u otra manera pero no sabemos todavía cómo así que nada chicos eso lo único que quería comentarles se viene un viajero que puede ser got esperemos que sí para que tengamos un mini venet saber lo que sería un mini venet que por lo menos pueda dar ataque al equipo y que pueda hacer ahora sin funcionar el viajero y no tenerlo ahí hoy coño denle amor al viajero puede ser que el viajero es el personaje principal tiene todos los elementos encima en el tutu como se llama tu representante de tu juego y lo tienes en la por favor en si despierta coño en fin pero nos vemos en la próxima chico venga